El Grupo Municipal de Adelante Algeciras insta nuevamente a las instituciones a realizar los arreglos necesarios en el CEIP Campo de Gibraltar para que su alumnado pueda incorporarse al nuevo curso escolar en las mejores condiciones posibles. No es la primera vez que la confluencia de Izquierda Unida y Podemos se interesa por la situación de este centro educativo y con esa iniciativa dan cumplimiento a su compromiso de hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas en el mismo. Tras aprobarse en distintas ocasiones en el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras la realización de obras de mejora para este colegio. El portavoz de Adelante Algeciras, Javi Bisó, que cursaba una visita al centro las pasadas semanas acompañado de una representación del AMPA pudo comprobar de primera mano las importantes deficiencias que padece con grandes problemas de seguridad para el alumnado y para el personal del centro educativo. Desde Adelante Algeciras, a través de la moción presentada, piden al equipo de gobierno que no extienda más en el tiempo las lamentables condiciones en las que se encuentra este centro educativo del barrio de La Bajadilla y que se pongan en marcha las actuaciones correspondientes por cada una de las administraciones competentes, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Algeciras. El grupo municipal pide a la institución local que cumpla con la obligación de proporcionar unas instalaciones adecuadas para que el alumnado de la barria de La Bajadilla pueda optar a una enseñanza pública y de calidad.